regreso a tu programa un café contigo soy Erika Madrigal y te agradezco la comunicación que estás teniendo en este momento te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Perla Tapatía Guadalajara Jalisco son las 7 19 del 0 2 del 10 del 18 2 de octubre no se olvida comunícate a los teléfonos que tú conoces en cabina para que tu llamada entre al aire en vivo 36 47 18 83 y 31 22 11 90 el whatsapp es tuyo por favor 33 10 19 0 7 12 nuestras redes sociales radio mujer 92 7 FM twitter facebook instagram y estamos transmitiendo en vivo a través de Erika Madrigal espacio un café contigo vamos a leer unos whatsapps mando rápidamente saludos a Vilma que está en Tlaquepaque gracias hermosa por acompañarnos Claudia Agredano Melba Brizuela Mayela desde Aguascalientes Lucilva un abrazo a esa guerrera hermosa Marcela de Querétaro Ángel López del Distrito Federal también nos sigue Rubén Hinojosa Xochila Andrade muchas gracias desde Estados Unidos Perla de Anda nos sigue también Leti Rivera de Ensenada y Nathalie Valenzuela de Mazatlán igual que Rocío Palero y Judy Peña de Ameca el primer whatsapp que voy a leer dice así gracias hermosa por mandarme esta taza divina en la que sé que estamos tomándonos un café juntos la mejor decisión fue no casarme y asumí el hecho de que podría quedarme sola han pasado ya 16 años de esa decisión y la peor fue haber pensado que por estar enferma no merecía a nadie y conformarme con migajas de sentimientos falsos las consecuencias me volví un títere un objeto para alguien que no fue honesto ni sincero solo buscaba su propia satisfacción es el error más grande y aún a 20 años de lo sucedido aún me arrepiento actualmente estoy sin pareja pero desde que decidí quererme y valorarme esa parte ya no es prioridad en mi vida hay mucho más que solo una pareja en mi vida Jessica muchas gracias a quien también le manda saludos a Toño Gobea que es su papá a sus hermanas y a su mamá Jessica que linda que nos compartes este testimonio tan importante vamos a continuar con el tema del día de hoy tomar decisiones y consecuencias si en este momento te encuentras para tomar una decisión yo te invito a que revises cuál es la mecánica por la cual tú estás tomando esas decisiones que te esté impulsando no albergues expectativas irreales por ejemplo si decides terminar una relación seguramente vas a sentir dolor si estás tomando la decisión de terminar hay un fundamento hay una base que solidifica esa decisión ese dolor seguramente puede ser muy profundo pero si te quedas no vivirás las oportunidades que tú tienes para ti relaciónate con lo real no te hagas un autosabotaje no hagas un autoboycott en tu contra deja de aislarte y de compadecerte a ti misma la autocompasión aun cuando puedas ser un mecanismo de defensa te invito a que sea de forma temporal yo diría segundos y después reacciona y date cuenta y mírate aun si en este momento estás pasando por algún padecimiento o alguna enfermedad que no es la mejor digo no hay padecimiento cómodo pero hay unas más complicadas que otra hoy estás aquí tienes una misión y hoy estás decidiendo vivir decide cómo quieres vivir si acabas de descubrir que tienes un padecimiento y una enfermedad no te lo calles te ahoga y no a nivel corporal a nivel espiritual háblalo tu terapeuta puede ser la mejor opción tú mismo eres la mejor opción tu familia es una buena opción si acaso en este momento no tuvieras esa contención desde el amor piensa una cosa un día en tu vida un segundo en tu vida tiene una razón de ser y por lo tanto una consecuencia decide vivir entrégate la lucha entrégate la fuerza de tu ser y di voy a decidir porque es una elección consciente y responsable para un segundo más de mi vida tomar decisiones es un proceso que debe y voy a usar esta palabra que es de orden mandatorio debe de ser desde la conciencia y la responsabilidad de lo que significa al final de cuentas es una elección para resolver diferentes situaciones en tu vida en contextos laborales familiares sociales de salud de pareja de amigos y también es muy importante que consideres que la toma de decisiones tiene que ver con con que sea de forma adecuada y oportuna uno de los retos más complejos y delicados a los que nos enfrentamos todos los días los seres humanos es eso tomar decisiones asertivas en tiempo y forma y esto también depende de nuestro propio desarrollo y la consecuencia tu felicidad tu paz tu tranquilidad no significa ojo con esto querido auditorio que cuando tú tomas una decisión el problema está resuelto la solución ha sido aliviada no significa que tienes la voluntad el valor y la fuerza desde tu ser para la adversidad en la que te encuentres y eso lo hacen los valientes aun cuando tengas miedo no importa todos tenemos miedo acuérdate que ya hemos hablado de eso y es es importante es necesario quiero decirte que no hay peor decisión en la vida que la que no tomas la que dejas pasar la que en tu vida en tu cuerpo y en tu ser ignoras por la razón que sea es preferible tomar una decisión equivocada con fuerza con valor caray nadie nacimos con manual ni tu vida tiene un instructivo este programa tiene toda la intención y la esencia de llegar a tu corazón y dejar algo pero tu vida no tiene un instructivo sin embargo tu intuición y tu corazón tiene la sabiduría de saber qué y para qué es importante que revises lo que mencioné al principio del programa en el bloque anterior que hay diferentes tipos de decisiones dime en cuál estás en este momento por aquí Jessica nos compartió la mejor y la peor decisión de su vida y hoy en un proceso personal ella está disfrutándose viviéndose de otra manera sin embargo hay decisiones que tienes que tomar en diferentes tiempos y espacios por ejemplo una decisión programada vas a comprar un bien inmueble vas a comprar un auto te vas a endrogar con una casita un terrenito un viaje familiar o solo con tus amigos entonces le programas la fecha ves todas las variables te vas de campamento con todos tus vecinos el último fin de semana de octubre se ponen de acuerdo para el desayuno la comida los costos es una decisión que están programando en donde todas las variables pues no tienen un impacto que afecte tu vida porque además es una decisión programada libre y claro que hay un poco de emocionalidad mucho de racionalismo pero está programada estás cubierta tú estás tomando decisiones programadas racionales o las tomas en muchas ocasiones con el hígado wow todas las hemos tomado revisa y quédate en tu programa un café contigo sin bandera nos acompaña en este espacio me encanta esta canción suelta mi mano soy Erika Madrigal regresamos que lo entienda porque nunca le ha servido la razón al corazón el corazón no piensa no mi vida para que te esfuerces no me tienes que explicar regresamos es tu programa un café contigo quiero agradecer a todas las personas que a través de facebook live Erika Madrigal espacio un café contigo se están comunicando con sugerencias con saludos Luce Dano Yasmín Gutiérrez Omar Amador Lice Di Barra Julieta Barreto y vamos a leer voy a leer perdón un whatsapp que enviaron dice el miedo a morir me hizo tener más ganas de vivir estar al borde de la muerte te hace pensar en todo lo que has hecho y decidí que ya no más no quiero más hospitales más dolor físico decidí hacerme responsable de mi vida pues nadie más lo hará Jessy Hermosa es muy fuerte y te agradezco este testimonio y hay dos vértices que es importante que tú revises el miedo a morir me hizo tener más ganas de vivir este testimonio estas palabras que a través de mi voz llegan a muchos en nuestro auditorio yo sé que lo cimbró porque más de una vez todos hemos sentido el miedo a morir o las condiciones de la muerte sin embargo también es menester tomar la decisión de cómo vivir para morir yo decía al inicio del programa que esto es una de las actividades y de las acciones que todos los seres humanos tenemos tomar decisiones y por lo tanto consecuencias si el niño se porta mal el niño tiene un castigo si el adolescente no cumple con lo que se le dijo a sus padres hay límites y hay consecuencias tú estás tomando una decisión no quiero morir y voy a vivir ojo con algo hermosa si tu condición de salud necesita la atención hospitalaria médica clínica recuerda que hay muchos profesionales en el sector salud público y privado que han dedicado años de su vida para atender esos temas si es tu decisión tomarlos es muy respetable solo haz conciencia de la consecuencia esta es una de las vértices de este programa somos incluyentes respetamos no sugerimos si mira ve porque porque nadie estamos viviendo más que tú misma lo que está sucediendo es importante que nos hagamos responsables de la consecuencia de nuestras decisiones hay quien me dice yo prefiero vivir así lo escucho mucho en terapia adelante yo prefiero el café sin azúcar adelante yo prefiero el café con leche adelante yo prefiero amar sin límites yo prefiero sentirme libremente atada a ti yo prefiero dejar a mis hijos y emprender una nueva vida adelante solo hazte responsable de esa consecuencia y para ello estábamos hablando de los tipos de decisiones en el bloque anterior hablamos de la decisión programada yo te invito a que revises cuando son decisiones no programadas una apendicitis un cuadro de endodoncia que requiere atención inmediata de lo contrario le dices bye bye a tu muela cuando tienes que tomar una decisión de un viaje por un tema de salud de un familiar cuando necesitas hacer un cambio de casa de consultorio de oficinas porque ya te pidieron la finca es una decisión que no tenías en tu lista de situaciones controladas si así como lo dije en situaciones controladas cuántas veces queremos vivir bajo el control de todas las circunstancias para que no se nos mueva un ápice de lo que nuestro prólogo del libro debemos de hacer te tengo noticias lo único seguro es que no hay nada seguro estas decisiones no programadas a dónde te han llevado a entrar en desesperación en estrés vas y todo lo hace te fijas como titubeo y entras en esta desesperación una decisión no programada tiene consecuencias mucho mayores si no la revisas y la tomas desde la calma y desde la paciencia tenemos decisiones rutinarias que en el caso de las mujeres sufrimos bastante que me voy a poner mañana te paras en el closet y que crees no hay nada todas las mujeres decimos lo mismo no tengo que ponerme es tu programa quédate por favor soy Erika Madrigal Sebastián Yatra nos acompaña no hay nadie más no tardo regreso que nos acompañó siempre que nos acompañe no nos acompañe que nos acompañe no Gracias por ver el video.